Muy buenas a todos, soy JR entre comillas ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que bien ¿Yo no? Yo no porque... Bueno, creo que este tema merece que hagamos un vídeo de reflexión Todos los que somos creadores de contenido, ¿no? Y es que... ¿Qué están haciendo con nosotros? ¿Qué están haciendo los partidos políticos con nosotros? Nos están utilizando de arma arrojadiza a las mujeres, a los homosexuales, a personas de otra raza Y es que es curioso Es curioso que estos tres colectivos, por llamarlos de alguna manera Todos optan por la libertad La libertad es algo maravilloso Hoy en día, en el año 2021 Gracias a Dios Los homosexuales pueden amar a quien quieran Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres Sin embargo, tienen más privilegios Pero eso es otro tema aparte Y las personas de otra raza Pueden venir a España a trabajar Pero la libertad tiene un límite también Y es lo que yo creo Esto es una opinión personal La libertad no puede ser libertinaje La libertad no puede ser Hago lo que quiero Como quiero Y al que le moleste Pues que se rasque, ¿no? No No porque Ya lo dice la constitución Nadie puede ser discriminado Por raza, religión, sexo Etcétera, etcétera O sea, eso se llama igualdad Yo voto más por la igualdad Que por la libertad Porque es el primer paso Pero es que ninguno de estos tres colectivos Tienen libertad Porque en el momento que se salgan De ese discurso colectivista Impuesto Por un partido político Ya se van a considerar disidentes Y ya les van a tachar de algo Que no son Fascistas El fascismo Gracias a Dios Acabó Dejó de existir Hace muchos años Digo fascismo Como digo también Comunismo Yo no soy amiga De ningún régimen totalitario Y de nada que me tengan que imponer Por eso no soy Amiga de ningún partido político Puedo Puedo Votar A uno Porque considero Que en ese momento Va a ser lo mejor para mi país Y al final Nos hemos convertido En unos totalitarios Porque O todo es blanco O negro O una persona es homosexual O no O Uno es un hombre Otro es una mujer Nos hemos puesto Demasiadas restricciones A nosotros mismos Bueno Mejor dicho Nos las hemos dejado imponer Que no es lo mismo Hemos creído discursos Que a fin de cuentas Nos han separado Como sociedad Porque Yo en ningún momento Sentía inquina Hacia la figura de la mujer Sino todo lo contrario Y ahora si siento inquina Inquina porque Que ya No somos iguales Ya no somos iguales Han conseguido Que haya desigualdad Y que Un Género O sexo Me da igual Me da igual Tenga Privilegios Sobre otro Si eso no es Discriminación Que venga a Dios Y lo vea Y es que Yo hay algo En lo que me incluyo Y conforme sale Una noticia De una agresión Da igual Hacia un heterosexual Un homosexual Una mujer Un hombre Da igual Lo primero Estamos a la defensiva Porque Queremos saber ya La nacionalidad Del atacante Y es que No se puede negar No se puede negar Que Hay agresiones Por parte de Inmigrantes Es que eso No se puede negar También hay agresiones Por parte de autóctonos De aquí Que tampoco se puede negar Pero han creado Movimientos A partir de ahí Peligrosos Movimientos muy peligrosos Que no deben volver Porque Os recuerdo Que En el año 39 Más o menos Por esa fecha Ya había un movimiento Un movimiento muy 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 terrible En Alemania Que se llamaba Nazismo Y que Años antes Hubo un movimiento También Terrible Que se llamó Comunismo Y estos dos movimientos Totalitaristas Racistas Xenófobos Porque los dos Fueron así Le costó la vida A muchas personas Y no sólo No sólo A los que vivían En Alemania O a los que vivían En la Unión Soviética Sino A muchos Que decidieron luchar Para que Esos dos Regímenes No Gobernaran el mundo Pero lo están haciendo Otra vez Están dividiendo La sociedad Y son los políticos El culpable Es el político Porque está Generando Un problema Que no existe Para crear Una solución Que es imposible Porque Malnacidos Que Discriminen A una persona Por ser hombre Por ser mujer Por ser De otra raza O por ser homosexual Siempre va a haber Siempre Pero para eso Estamos Los ciudadanos De a pie Para pararle Los pies A esa gente Y para eso Está la justicia También Pero Ya sabéis Conocéis La leyenda Del rey Midas Que todo lo que Tocaba Lo convertía en oro Pues yo creo Que los políticos Son como el rey Midas Pero al revés Todo lo que tocan Lo convierten En mierda Y no hay Una institución En España No hay Un Colectivo En España Que no esté Politizado Insisto Podemos votar Lo que consideremos Mejor Para nuestro país Ya seas De izquierdas O de derechas Lo que sea mejor Para tu país Pero No permitas Que te utilicen Para hacer política Porque ellos Se ganan La vida así Fijaos En las que Os meten Manifestaciones A pegaros Pedradas Patadas Luego Vosotros vais Por la calle Como me pasó En su momento A mí Y es que Me insultaban Me tiraban Piedras Me pincharon Las ruedas Del coche Por tener Un discurso Pues políticamente Distinto Al que Tenían ellos Pero lo cierto Es que Los políticos Viven En sus casas Con seguridad Van por la calle Con seguridad Van en sus coches Oficiales Tú no Ciudadano de a pie Tú Tienes Estás vendido Cualquiera puede venir A hacerte algo Cualquiera Cualquiera No estás seguro En tu propio país Ellos sí Y ellos viven de ti Ellos los políticos Viven de tu rabia De tu ira De tu odio De eso viven ellos Y de eso se aprovechan ellos Porque tienen que seguir Asentados en el poder Agarrados a sus escaños No digo con esto No digo con esto Que habrá algún político Que le importe lo que hace Puede ser Y no os voy a decir Que todos son de derechas O todos son de izquierdas Seguramente Haya políticos de izquierdas Que estén muy interesados En su país Y políticos de derechas Que también Pero hasta ahora Vais a tener Que darme la razón Y es que Todo lo que ha tocado Un político O donde se haya metido Un político La ha jodido Por completo ¿Cuándo han empezado A existir Otra vez Los problemas De racismo De homofobia Las feministas ¿Cuándo? Esto es una pregunta Que cada uno debe pensar ¿No? ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Qué nos han metido En la cabeza? ¿Pensáis realmente? ¿Pensáis realmente? ¿Qué le importáis? A los partidos políticos No generalizo Habrá algunos que sí Algunos políticos que sí Otros que no Pero oye Esto da que pensar Somos Su medio de vida Si no hay conflicto Y la gente está en paz Y está tranquila Ellos No son necesarios Necesitan votantes Necesitan vivir Necesitan cobrar Su trabajo Su trabajo Si no hubiera problemas ¿Para qué queremos a los políticos? Sería una maravilla ¿No? Un mundo feliz Y fijaos que yo Soy de las que dicen Que Ante lo que hay ahora Y en lo que se puede convertir Hay que votar Hay que votar Esa es mi opinión Creo que Hay que sacar A este gobierno No porque sea de izquierdas No Sino porque lo único que ha traído Es miseria Me da igual Si hubiera sido el Partido Popular Hubiera dicho lo mismo Y si hubiera sido Vox Hubiera dicho lo mismo Y con Ciudadanos también O Podemos Me da igual Si traes miseria a mi país Y traes ira Odio Desempleo Pobreza Me da igual del partido que seas Voy a estar en contra tuya Es que Si no Yo sería una sectaria Y eso es algo En lo que no me quiero convertir En una sectaria Porque los sectarismos Solo traen Irracionalidad Y Más que ahora O sea Ahora más que nunca Perdón Hay que Tener un poco de cabeza Y Como hay un dicho El refranero español Es algo Increíble ¿No? Dice Si te cagan Encima Quédate quieto Fijaos lo que ha pasado Hace Poco Un homosexual Sufrió Una presunta Agresión Por encapuchados Y a la izquierda Le faltó tiempo Le faltó tiempo Para Convocar una manifestación En repulsa Por la homofobia Un caso Dos casos Tres casos Que pueda haber habido Y que seguirá habiendo ¿No? Igual que Muertes de mujeres A manos de hombres Negar el que hay machistas Es negar una evidencia Porque machistas Hay Pero también hay feministas Y ¿Qué vamos a hacer Contra eso? ¿Qué vamos a hacer Contra eso? ¿Pensáis? Que uniéndoos en grupo Manifestándoos Haciendo El tonto Por la calle Pegándoos Entre vosotros ¿Vais a solucionar Algo? Sí Vais a solucionar La papeleta De los políticos Para que sigan Viviendo de vosotros Así de simple Pondrán en la justicia A quien ellos elijan Porque el poder judicial No es independiente Y aparte De que yo no considero Al poder judicial Políticamente Independiente Que debería serlo Los políticos Han conseguido Anular tu capacidad De razonamiento ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo debes pensar? Si piensas así Ya te sales del rebaño Y ya tienes que ser juzgado Pero no juzgado Por los tribunales Que sería La autoridad competente No Juzgado Por la propia sociedad La exclusión social La censura Fijaos No tenéis libertad Porque si os salís Insisto Si os salís De ese discurso Estaréis sometidos A todo esto Que os estoy diciendo Por lo tanto Y ya para Despedirme Bueno pues Esta ha sido Mi reflexión Podréis estar Más de acuerdo O menos de acuerdo Conmigo Pero bueno Creo que Es una manera También de desahogarse ¿No? Si queréis comentar Algo Que no os haya parecido bien Pues lo comentáis Darle al like O al dislike Que también Y sobre todo Suscribiros Y activar las notificaciones Porque Voy a hacer más Reflexiones Sobre Sobre este tipo De cosas Y Por último No os dejéis Manipular No os dejéis Manipular Creéis que sois libres Pero no lo sois No lo sois Desgraciadamente Es así Nos han dividido Como sociedad Llevamos un cartel Político No llevamos un cartel De Soy un ser humano No Llevamos un cartel De Soy de Y eso No debe ser así No debe ser así Nos han anulado La capacidad Como humanos No No os dejéis Sed Libre pensadores No tengáis miedo A expresar Vuestras opiniones Y No tengáis miedo A reclamar Lo que es vuestro Da igual A que partido político Que sea No seáis palmeros De nadie No Eso tampoco ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ser un palmero No te lleva a ningún sitio Sino que Un buen día Puede ser que Te acuestes Y digas Pero ¿Qué estoy haciendo? Si me están utilizando Y yo voy aplaudiéndoles ¿Para qué? Para que vivan ellos mejor A ver quién aplaude más fuerte Yo he visto eso A ver quién aplaude más fuerte A ver si me mira Y ve que estoy aplaudiendo Eso lo único que hace Es que Pierdas tu dignidad Y es algo que Al igual que la libertad No Al igual que la libertad No debemos renunciar Nunca Cuando El tipo de eslóganes Como Primero PSOE Primero Podemos Primero Vox Primero Partido Popular No Primero tú Tú Y tus circunstancias Y después Ellos Porque ellos Trabajan para nosotros Ellos cobran de nosotros Así que Primero tú Y tu vida Y después Todo lo demás Un besazo